oye alberto tú te acuerdas de cómo era el contador de la luz cuando era chico el que había en las casas sí una máquina así grandota con una ruedecita así en horizontal no que iba dando vueltas despacito y unos números van cambiando así como una ruleta no porque me preguntas eso porque me gustaría saber si todavía queda algún contador de esos en alguna casa en españa porque desde el 2018 han ido desapareciendo y ahora tenemos contadores inteligentes listísimo sí sí inteligentísimos se suponía que con ellos ya nos olvidaríamos de aquello de la lectura estimada frente a la lectura real del contador de la luz y que sería más fácil poder establecer las tarifas por horas pero nasty de plastic que va como tengas una avería o no lleguen los datos un lectura estimada y luego vienen las regularizaciones que pueden ser que hoy te cobren más pero mañana te reclamar el dinero o al revés en fin y eso sin hablar de los contadores del gas natural desde luego el mío de inteligente tiene poco cada dos por tres tiene que venir un operario de la compañía a casa entrar y hacerle una fotito al contador a los kilovatios hora que marca así que hoy hablamos de lectura estimada frente a la real en qué pasa con la luz un podcast de facua y cuál es la consecuencia final de una lectura estimada cuando se confirma que el contador está averiado y la compañía pretende cobrarte una cifra por esos meses por una lectura estimada que después puede no corresponder con la realidad pero vamos a explicar primero qué es eso de la lectura del contador la real y la estimada la lectura del contador hace referencia a los datos que refleja el aparato y que restada al consumo del periodo anterior da como resultado la energía que has consumido en el mes o los dos meses dependiendo de cada cuánto te facture con esa cifra se calcula cuánto tienes que pagar según el precio del kilovatio hora hasta finales de la década pasada todos los usuarios teníamos contador analógico después la normativa obligó a cambiar esos contadores por los inteligentes gracias a ello las eléctricas tienen en la distancia y casi en directo el consumo real de cada hogar hoy en día casi todos tenemos contador inteligente inteligentísimo vamos nos cobran lo más grande con el contador analógico todavía debe haber gente que lo tenga si es así que se ponga en contacto con nosotros que lo entrevistamos si el técnico de la compañía o quien revisaba no podía acceder o mirar lo que ponía el contador pues la compañía te podía hacer una lectura estimada de la luz en ese caso podía venirte una cifra a pagar y meses después otra para regularizar cuando se tuviese acceso a la lectura real y esa cifra puede ser muy abultada y darte un susto de muerte pero ojo que sólo tienen un año para eso la compañía eléctrica no puede cobrar facturas de la luz enviadas con un año de retraso ni realizar refacturaciones después de ese plazo si en su día cobró una cantidad menor a la que estimó posteriormente puede ser que os estéis preguntando si ya tenemos todos contadores inteligentes para que me cuentan esto de la lectura estimada hay amigos pues porque aún pasa si se avería el aparato o por lo que sea la compañía no puede acceder a los datos de tu contador inteligente que lee la distribuidora porque no puede acceder al contador o lo que sea la ley le permite hacer una factura con lectura estimada y también te puede pasar si tienes contratado el gas porque en la mayoría de los casos tienen que ir periódicamente a tu casa a leer los datos de consumo podemos ser inocentes y pensar que esas lecturas estimadas son las correctas y que el sablazo luego no va a ser para tanto etcétera 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 pero la realidad es que no es así de hecho este mismo año la generalitat de cataluña sancionó a endesa con una multa de 600 mil euros por desviaciones al alza en las lecturas estimadas de los contadores pero la factura estimada debe recoger exactamente el mismo número de kilovatios hora que consumiste en el mismo periodo del año anterior esto es muy importante en cualquier caso ya sabéis que estamos aquí para ayudaros y que si está sufriendo una situación de este tipo tenéis que defender precisamente vamos a saludar a nuestro invitado de hoy porque le está pasando algo así le han venido unos facturones de luz por lecturas de contador estimado nuestro invitado se dedica al entretenimiento y su medio natural es internet y las redes sociales se llama lucas melcón pero todo el mundo le conoce como mala cara lucas que pasa buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes cómo estáis saludar igualmente igualmente bueno qué cómo está bien la verdad aquí echando la tarde tú en tus perfiles en redes sociales tienes un éxito tremendo tienes en twitter tiene 163 mil seguidores no para hacer coñas sobre todo no dejas títeres con cabeza incluso alguna vez le has dado caña también a las eléctricas no si a cierto político del psoe creo que era el psoe creo que recordarme el dios se hizo unas guarretas de puertas giratorias que de un día de un día a otro pasó a pues a ser tan cojas de administración de una de estas grandes entidades y a y a llevarse pues un pastizal con el dinero que pagamos todos no de con estas facturas gordísimas pero bueno del que de broma a veces se le quiten una de las ganas ¿no? con el caso que voy a contar ahora lo que no es una broma lo que te ha pasado a ti precisamente ¿no? con el tema de las lecturas estimadas cuéntanos venga Lucas a ver tu caso bueno pues pues no tampoco me quiero bueno básicamente yo me vine a vivir a esta casa hace como 7 u 8 meses y el suministro estaba dado de baja ¿no? entonces pues bueno en este caso con Olaluz que me cobró por lo que se llama el enganche o reenganche una barbaridad de pasta que simplemente por darle al botón de que empieza a contar y el primer mes y el segundo como bueno estaba de obras y tal no gasté mucho pero ahí la sorpresa me llegó en enero de este año en enero que sí que bueno hizo fresquito en febrero también pero bueno yo tampoco hago un uso excesivo del consumo salvo por la pequeña plantación de marihuana que tengo ahí en el partillo pero bueno salvo eso no tengo mucho más ¿no? hago mucho más responsabilidad además vivo solo entonces no la cuestión es que me sorprendió cuando llegó enero y me llegó una factura de 217 euros viviendo yo solo que me parece una auténtica barbaridad no sé si será habitual creo que no conocedor de que bueno que hasta en ese momento todavía no estaba la cuestión de la guerra y de bueno que se puede decir que ha podido encarecer que yo no lo dudo pero 217 euros una auténtica barbaridad y en febrero me llegó una factura de 110 euros también a la que siguió una factura en marzo de 80 euros es una tendencia descendente pero bueno básicamente que yo en en tres meses en dos meses y medio gasté casi 400 euros me cobraron casi 400 euros de luz es una auténtica salvajada entonces yo llamé a la compañía y les dije oye esto que está pasando que es lo que por qué me está ocurriendo esto y el tío muy amable sí que tuve que esperar unos 7 o 8 minutos de musiquita y de tal cuando por fin se prestaron a escucharme el tío lo que me lo que me comentaba es que no me preocupara que eso tenía que se tenía arreglo básicamente que se arreglaba solo no les esperó simplemente esto se te ha estimado se te ha estimado un consumo no ha ido a tu casa nadie a mirar tu contador se ha estimado que usted en estos tres meses se ha gastado 400 euros y que se arreglará con el tiempo con el tiempo siguieron viniendo facturas de pues de 95 110 bueno yo he pagado una auténtica barbaridad este año entonces ellos me decían me decían que había otras había dos formas de que si yo no quería que depender de que ellos estimasen con su libre voluntad el consumo que yo había hecho que yo podía bajar al contador que están abajo en el en el logopatio que yo podía bajar a los contadores hacerle una foto a mi contador y básicamente con unos números que ellos te dan que bueno son es muy sencillo de leer porque son unidades decenas centenas y tú tienes un número y lo comparas con el número del anterior del anterior que es lo que pasó yo dije vale pues como yo no puedo depender de que ustedes vengáis o no porque ellos son la comercializadora pero no la distribuidora que es la que se encarga de leer los contadores en este caso pues Endesa o como yo creo que es Endesa la que se encarga como ellos no como la luz no tiene técnicos digamos de calle que vayan leyendo las de estos digo ya pues bueno voy a bajar yo entonces bajé hice una lectura ya esto estaríamos hablando de abril hice una lectura y yo dije que es fácil hago la lectura meto los numeritos en la aplicación que ellos tienen en internet que ellos te invitan a que te enseñan como es pero la cuestión es que el número que yo meto que era mi contador contado de mi piso de tal el número que yo meto la diferencia que hay entre digamos ellos tenían puesto como que yo había gastado yo tenía con 300 kilovatios y el número que yo ingreso que es el que pone mi contado es de 11.500 kilovatios la diferencia era de 11.200 que yo haciendo cuenta me salían que era aproximadamente unos 10.000 pavos lo que yo acababa de hacer el error que yo había cometido era meterlo y encima me iba a salir a 10.000 pavos la broma entonces volví a llamar inmediatamente y dije yo pues no tengáis en cuenta ellos intentaremos no tenerlo en cuenta intentaremos no tenerlo en cuenta yo digo intentadlo no cojones no lo tengáis en cuenta que esto está mal evidentemente yo no he gastado 10.000 euros en un mes entonces bueno básicamente eso y al final te quedas con la sensación de la que yo me quedé de mejor que lo hagan ellos no porque como como lea yo la factura son 10.000 pavos cada vez la broma de yo yo haciendo el torpe mirando esa es la historia tú tienes tú tienes abajo entonces entiendo que no tienes un contador inteligente o si tienes un contador inteligente pues no sé si inteligente o si no sé el que no es inteligente soy yo ellos te ponen alguna excusa para cobrarte lo que te cobran o para no darte una lectura el gasto que yo hago ese pero ellos no vienen a mirarlo claro y yo cuando voy a cuando voy a meterlo para que se recalcule o lo que sea si digamos que los números que tienen ellos y los que tengo yo son totalmente diferentes de tal manera que bueno claro la diferencia pues eso son ocho mil o diez mil euros que le hice yo el cálculo y la y no me lo cobraron de poder fijar que no no es más oye y la que se que sensación tienes tú ante esta este panorama está al vivir una experiencia sitio que te provoca pues imagino que será lo que dice todo el mundo una sensación claro de evidente de indefensión de claro no estafa un poco y de que ellos para para contratar digamos no hay que contar a todo el mundo no pero para contratar son todos facilidades todo como te cantan el fantasma que tú quieras y luego a la hora de atenderte bueno pues para empezar suerte que te cojan el teléfono suerte que no te cojan el teléfono y ya te digo a dos de llamados una diez minutos y la otra un cuarto de hora pero digo no no es que esto está hecho para que te rindas todo son todo es para que te rindas todo es para que no lo intente en algún momento decidiste exponer alguna reclamación no porque no porque no he visto que he visto que luego también ha subido bastante el consumo saco el consumo quiero decir que han subido los precios y que también por ejemplo en el caso de julio que estuve estuve aquí en casa teletrabajando incluso mucho tiempo yo entendía que aunque era una pasada de dinero yo creo que en julio fueron casi 100 o ciento y pico de pavos es bueno yo había estado con aire acondicionado puesto mucho tiempo entonces porque porque yo vivo en una especie de ático digamos y el sol pega aquí todo el día entonces hace muchísima calor si no pongo aire acondicionado a mí no me gusta ponerlo porque gasta mucho y porque no se debe a todo el día con el aire puesto pero es que era una cuestión de vida o muerte entonces bueno yo hasta ahí si lo entiendo pero yo lo que sigo rumiando es esas facturas digamos de de enero a marzo pues que son 400 euros viviendo yo solo mi padre me preguntaba si yo ponía mucho el lavavajillas pero bueno a ver me hago banquetes todos los días me pongo el lavavajillas me tomo un yogur y la cuchara la metro lo pongo a cuatro oye pero esperemos que esto se más o menos tú ves que hay una solución en el camino no se normalice por lo normalizará y no llegarán ya esas lecturas tan desacervadas no como la de nombre lo que pasa que al final al ser al final al final un poco la sensación que yo percibo es que al final tú uno como que entra en el mismo en el mismo sistema que tienen ellos no al final dice bueno pues he hecho un cálculo y por lo que me han cobrado no está tan mal no es como los demás ganaron mucho consuelo se va compensando y luego ellos se van compensando a veces y ellos luego me ofrecieron no me ofrecieron de hecho fue una cosa mucho más curiosa me dijeron además me llegó al spam o sea que no lo tenía ni puesto bien no sé bueno es que cuando te llegan al spam como este correo me han dado así un poco de longui me dijeron bueno recuerda que si no dices nada así si no si no dices en ausencia salvo respuesta como de silencio administrativo según silencio administrativo si usted no dice nada le vamos a cambiar a una a una otra tarifa de tarifas planas que eran como 85 pavos al mes me parece pero si es que yo no yo creo que 85 pavos es lo que yo gastaría el mes que más capte tratando yo estando viviendo yo solo de 85 pavos me parece mis padres viven mis padres viven los dos y tienen una de estas tarifas que son 40 euros no se me ofrecían como los de 80 euros como y además que me di cuenta no 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 me ponga lo de 80 pavos porque yo creo que esto lo puedo pelear salga yo que yo creo que de hecho lo que me habéis cobrado antes mucho sabes no no todavía como danos las gracias que te damos una tarifa buena de 80 pavos pero si esa es la película bueno pues muchas gracias tío por tu historia por tu movida y por el ratito a ver si habla y con él habla con él que me lo lleve ahí está que lo lleven que lo lleven para estar acá bueno un abrazo un abrazo enorme y encantado de conocerte muchas gracias amigos nada igualmente a los dos alfonso alberto venga pues vamos con las recomendaciones de facua para los consumidores a los que les haya venido una lectura estimada de la factura o estén esperando que se la regulen etcétera lo primero es recordar que tu compañía sólo te puede hacer una lectura estimada cuando no pueda acceder a los datos de tu contador o haya una avería en éste pero la empresa está obligada a informarte de que no ha podido acceder a tu contador ya sea a distancia o por avería o lo que sea y te debe dar opciones para poder hacer una lectura real hay compañías que tienen herramientas en su web o correos electrónicos o incluso que aceptan que le envíes una fotografía de hecho la compañía tiene que demostrar que le ha sido imposible acceder a esos datos si en el plazo de dos meses la compañía sigue sin tener la información del consumo real entonces sí puede hacer una factura de lectura activada según la normativa esa lectura estimada se hace en base al consumo del mismo periodo pero del año anterior la factura estimada debe recoger exactamente el mismo número de kilovatios hora que consumiste en el mismo periodo del año anterior ojo porque muchas veces ese consumo puede ser menor y luego el sablazo es considerable o al revés que te quieran cobrar mucho dinero como le ha pasado a lucas malacara nuestro invitado en cualquier caso al menos una vez cada seis meses se debe realizar una regularización con la lectura real si el fallo problema de la compañía persiste y si el consumidor no facilita los datos reales se podría aceptar una factura anual estimada esos datos de lectura estimada son ficticios y por tanto es importante que te los regulen lo más rápido posible la cifra estimada puede ser muy inferior a lo habitual o todo lo contrario repito por eso es importante que reviséis la factura y comprobéis que la lectura es real si es estimada en varias facturas es posible que algo esté fallando que la suministradora no le esté pasando los datos a vuestra distribuidora o que el contador esté averiado hay que revisar el número de kilovatios hora y verificar si las cantidades son similares a los periodos anteriores porque si hay grandes diferencias y no aumentado el consumo puedes ser víctima de un error y debe reclamar también puede pasar que no te hayan cobrado durante unos meses y que ahora te lo quieran cobrar todo recuerda tienes derecho a que se cobren esos impagos de forma fraccionada y no te puedan cobrar ni refacturar si ha pasado un año desde que se produjo el error la avería o lo que sea recuerda que puedes reclamar a la compañía eléctrica cualquier error o fallo o recurrir a las autoridades competentes si la respuesta no te satisface y como siempre si sufres algún abuso la recomendación es que reclames que no tengas miedo donde como con quien pues lo mejor es que contacte con facua y que te unas a la asociación que recuerda que la unión hace la fuerza puedes contactar a través del teléfono 688 954 954 o en la web facua.org nos vamos y recuerda que puedes acceder a todos los programas de qué pasa con la luz en los canales de facua en youtube y en tu plataforma de podcast favorita y y y y y Gracias por ver el video.